Bueno, volvemos a Far Cry y, bueno, he de decir que vamos a hacer la misión de historia, pero eso sí, lo primero es lo primero y no me refiero a coger esta caja brillante, prefiero ir a por la torre de radio, necesito ver el mapa, si no, no sé, no puedo, no, además es que queda feo, lo han hecho feo, coño, no me mola nada verlo así, pues, ¿con cuánto está la torre? ¿Cuánto tengo que mover el culo? ¿Es posible hacerlo mientras hago la misión? Buena pregunta, pero vamos a averiguar. ¿Estás rodeado de tantos criminales? Es demasiado. Engañarles es tan fácil. Todos creen que soy muy malo por ser alemán. Me asentieron por mi acento. Siéntate. Bueno, ¿cuál es la misión? Quiero matar a Hoyt. Espera, eres Jason Brody, ¿eh? ¿Te cargaste a Vaz? Sí. ¿Y por qué no lo has dicho? Debemos esconderte. Hoyt quiere hacerte mil stucca. Esto no va a ser fácil. Tu propio éxito juega en tu contra, ¿ya? Ahora los nativos atacan a Hoyt. Ha instalado defensas. Debemos sabotear su organización. No será inútil matarlo. Al menos Hoyt aún no sabe qué pinta tienes. Pero sí que sabe de esto. No, 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 no. Edelicht. Debes alistarte con los corsarios. No, sin discusiones. Es una operación para todos. Y te necesito dentro. Lo primero es lo primero. Debes para rezarlo. ¿Cómo? Robaremos un uniforme. Los novatos llegan y son recibidos junto a los muelles. Busca un recluta. Róbale sus cosas y haz desaparecer su cuerpo. Luego llámame por esta frecuencia. Perfecto. Chan, chan, chan. Infiltración. Hola. Jason. ¿Has llegado a la isla de Hoyt? Sí. Casi has alcanzado el final de la senda. Citra está convencida de que te convertirás en el guerrero más poderoso de la tribu. Todos los Tatau serán tuyos. Sí, sobrevives. Te lo garantizo. Lo sabía, Jason. Para alcanzar el centro debes dejar que las preocupaciones de tu vida anterior caigan. Solo deben quedar Citra y la senda. Sé lo que me hago. Suerte. No pienses en novia. No pienses en nada. Ah, por cierto. Pero sí que pensar en una cosa. En habilidades. Sí. Correr infinito. Hay que una muerte desde abajo. Que todavía no he hecho. Bueno, hay inminución con robar pistolas. Eso también está bien. Pero todo lo que todo el mundo quiere es... Que las medicinas duren más. 25% más y 50% más. Ahora tengo el Chetor de Inmortalidad un huevo. Más aparte del otro, macho. O sea, joder. No está nada mal lo que me acabo de meter. ¡Hala! Ya tienes más Tatau. Bueno, si me acabo de meter la de Ultra Pulp. ¿Y eso por eso? ¿Por qué? Eso es Traya. O sea, de momento ya puedo correr en paz tranquilamente. Lo que a mí me es muy útil. El segundo es que... Joder, esa que es un tiro muerto... A mí fresquísimo. Llevo la UCI. Sí que llevo la UCI, ¿verdad? Es el miedo de mi uno. ¡Qué cabrones! Justo es la que cambiaron. No, no. Aquí está. La UCI. ¡One! O sea, ¿one shot kills? Dios, pues nada. Fresquísimo. Esa poción va a ser súper cheta. Cheta de cojones. Además, como tengo todos los mapas comprados. O casi todos. No sé si los tengo todos. No, no los tengo todos porque no te dejaban... Si no habías pasado de cierto lado de la historia. Pues posiblemente ahora sí. No, pero vamos a ir. Pero el arma que vale, de verdad. Mi queridísima toro. Esta pococheta. Es la primera arma que te dan de las especiales. Después de esa que me daban especialmente en esto. ¿Otro toque de la muerte? Espérate, no me había hecho yo un toque de la muerte. Dios, me puedo hacer otro toque de la muerte. Y ahora duran un huevo, ¿eh? Porque ahora se supone que duran 20 segundos, ¿no? No, duración 30 segundos ahora. Vale, la suman. La suman, parece. O sea, que 30 segundos... No. Duración 30 segundos. Y si entonces tengo... El 25 y el 50, el 75% más. Dios. Pues... Pues nada. Fresquísimo. No, pero vamos a guardar para intocable. Que sería lo suyo. No, no me estáis viendo. Es mentira. No soy nadie. No. No soy nadie. ¡Bah, porra! Estáis muy lejos. Pero no tan lejos como para que cuando estáis no os deis para con un toro. De hecho, la torre obtiene un alcance de cojones también. O sea, no creáis que es que se queda corta, ¿no? Ahora cuando esté arriba, chicos, ajustaremos las vueltas con un rifle camper. Anda a la mierda, voy a ajustar las vueltas con un rifle camper. Mira, chicos, mira lo que tengo. Tengo una sorpresa para vosotros. Toma. No le había mostrado todavía este arma, ¿verdad? Atacando a alguien desde... Hasta... Oh, Dios. Espera, espera, espera. La tengo que mostrar disparando a alguien desde cerca. Se han pasado un poco. Se han pasado un poco con el efecto de disparo. Si fue... Mirad esa distancia. Pues luego lo voy a hacer desde cerca. Lo vais a flipar si sale. Lo que... Se han pasado tres pueblos y medio, vamos. Así a... Venga, así a puta parla. Que vale que tenga potencia, pero... Para mandarlo 30 o 40 metros volando, ¿no? Así como lo digo, 30 o 40 metros, por lo menos. Y cuando lo vi, dije... ¡Se han pasado! A ver, exactamente, ¿por dónde mierdas hay que ir? ¡Ajá! Mira, son flechas. ¿Dónde está mi cobertura? Ahí no hay, eh. O sea que... No sé yo si... ¡Oh, mierda! Ah, bien, por lo menos ahora podemos usar el traje. Si nos caemos. Pero, chicos. Antes de eso... Antes de ir a por... Ah, mira, por aquí. ¡Aj! Esto ya lo había subido antes. No, esto ya lo había subido antes. Me estaba quedando aquí. ¡Oh, no! Porque parece que me están apuntando ahora. ¿Desde dónde? ¡Bah! Me da igual. Luego os campearé vilmente, como os merecéis. ¡Sí! ¡No! ¡Han marchado! ¡Aquí también se han pasado un poco! ¡No lo he visto! ¡Buah! ¡Qué hostia! Pues nada. Me dejó un chute. Ahora crearé más, por cierto. ¡No tiene nada de especial! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder! Que toda la horta me metió más gorda. Esto básicamente había un espacio y no me había dado cuenta. Ahora me lo haré bien. ¡Ah! Es que mola porque las torres son... Algunas torres son auténticos de los míos. ¡Ah! ¡Por dónde, joder! ¡Ah! Si, ¿dónde se sube? Pues si no, la trama esta. No te das cuenta. Y te la jujan. Espérate, no sé si he bajado. Y hay algo en otras que tienes que bajar para subir y cosas así. Vamos, te hacen las tramas. Que a gusto, macho. Te hacen las tramas. Y concretamente esta es bastante tramera. ¡Mierda! No tenía que bajar aquí. Tenía que... Parece que es pasar por esta. Así, nada. Ya me levanto y ya tengo... Sin perdón. Mirad lo de la ingeniería que esto se ha en pie, pero vale. Después de todo lo que lleva. Dios, que cabrones. Espérate un momento porque esto no se le dio así. Vale, sí. ¡Ah! Ya son escaleras. ¡Toma una rica granada! ¡No! Eso tomo una rica granada. Tienes poca fe, chaval, de llegar aquí. Con una granada. Con poco de fe. ¡Ah! Por fin, tenemos visión. Vamos a ver el camino que seguimos. Por lo menos. Es como activar el GPS. Tenemos señal de GPS, básicamente. ¡Hala! Y por cierto, que me desbloquean gratis en la tienda, aunque ya lo tengo todo. Bueno, los 500 puntos también está bien. Y ahora, ¿dónde están los que daban por saco? No, una de 50. No, una de 50. No, la Vector. Han cargos de entrega, que no se quedan exactamente, pero bueno. Tampoco es que me emocione. No hay nadie. Seguro que luego hay alguien. Espérate un momento. ¿Eso había estado vacío? ¿Sí? Me gustaría usar el rifle de camper desde aquí. Así, ¡apá! ¡Sí, coño! Si no, no tienes tu fenía. Nada sabes si consigo o eso. Si encuentro una inutilidad, hay que hacérselo. ¿Dónde? ¿Dónde me estás viendo? ¿Estás tú solo? Oh, sí. Sí que estás tú solo. ¡Ven aquí! ¡Tengo algo que decirte! ¡No, joder! ¡Especho! ¡Ah, mierda! No ha saltado como Dios manda. ¡Putada! Es que saltan ahí y ¡pah! ¡Así, coño! ¡Así, venga! ¡Tres metros! ¡Tres metros pa'lante! ¡Así, claro! Seguro que tengo alguna otra oportunidad de hacerse la otra. Ya lo buscaré. Aquí tengo que buscar a... que nadie me vea hasta que me cambie. Ah, bien. Evita que te detecten. No puedo matar a nadie. Los pondría en alerta. Con la cámara puedo detectar. Una y peña. Ahí había un tío. Estoy seguro. Creo que ir con la cámara así no es la mejor opción. Vale, me ha ido a un tío. Y nada más que pueda detectar la cámara, ¿verdad? Que hay que detectar cosas que tú no. Ese tío ya me había visto yo. Ah, y no puedes matar a nadie, ¿recuerdas? No puedo ir por detrás. Matarlo. Entonces, ¿qué? Tengo que esperar. A que mueva el ojete. No puedo matar a los putos guardias. Joder. Y como coño pretenden que llegue yo ahí. Sin matar a los guardias. Sin matar a los guardias. En serio, yo lo veo de otra manera. Me estáis sentados bebiendo. O sea... No se va a levantar. Ah, me tomaría algo fresquito. Ah, vale. Parece que va a ir a buscar algo fresquito. Venga, cabrón. Vamos a matar algo fresquito. Ah, no. Si se podía tirar piedras, ahora que me acuerdo. Hay una piedra por ahí. ¡Pollas! Está por ahí. ¡Mírala! No te giraras, ¿verdad? No me acordaba ya de las piedras. Tengo que saltar al tenote, muy arriesgado. ¿En hay agua? Puto barro. Basta, basta. Es que miento, pero es verdad. No creo que mientas. Creo que te equivocas, Mike. Ya verás. El tiempo está de mi lado. Me dará la... No puedo matar a nadie. Los pondría en alerta. Joder. No me pagan bastante para esta mierda. El tiempo está de mi lado. No. No. Sólo está. O no. No. La pregunta es donde se gira, ¿ah? Yo no me puedo hacer esto mucho rato, pero... Ah, si ya estaba agachado. Ah, vale. A lo mejor, al quedarme aquí... Ah, y tenía que descargar al tío. Para poder ver la sombra. Mierda. Ah, ya no lo tengo muy claro. Joder, tenía que descargar a este. Ya no se me pasa. Cuando mato a gente, gente. No puedo matarles. Tengo que pasar ahí, por los dos. Que se gilen. De nada. Mierda. Si eres hijo de puta, te iba a matar, cabrón. Solo le tiro la piedra, como lo han visto. Así, piedra. Si ves, está ahí. Ah, ahora no se me olvida. Tú, vente para acá. Tú, vente para acá y... Cazado con la cámara. No, no me veas. No me veas. Estoy sudando como un pollo. No, no. Estos no me veas. Allí, ya no. Qué quieres hacer? Ostia, ya lo sé. Quedarte justo aquí. Mientras estas dos hablan, porque por aquí dicen que vaya para allá, pero no puedo, claro. Ahí, tendría que atrapar a otro. La visión de la cámara. Si no, ahora... Espero que no llueva. Joder. Mierda, no tengo a lo otro. Esto va a ser una marido un poco arriesgada. Joder. No veo a nadie más. ¿Dónde está este tío? ¿Dónde está el otro? ¿Por qué haría esta apuesta, imbécil? Ya tenemos a este... No, mierda, mierda, me está viendo el otro. No jodas, hijo de la gran puta. Creía que se podía pasar por ahí. Estoy muy jodido si creo que puedo pasar por aquí. Aún más si creo que puedo pasar. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Ha sido por ahí, joder! ¡Maldito hijo de puta! ¡No, no es cuestión de tiempo que te cojamos! Vale, o sea, que el otro se va pa'lante y tal. Bien, no es tan difícil. Lo que pasa es que, claro, te equivocas de laos y te equivocas de laos. Esta es también la caja que saqué. Mientras espera que este tío tapo, eso va. Lo tengo ya en la cámara. Este ni se gira, así que... Puedo seguir la silla. Ya sabéis lo que necesito, una buena cámara. ¿Y el otro no está? Si, si el otro está ahí. ¡Eh! Hasta a ver no se te me escapas, cabrón. Venga, déjate la chacharais a patrullar. No puedo creer que él gane más que yo. Venga, impácil. Mueve el culo, cabrón. Venga, impácil. Mueve el culo, cabrón. A lo mejor. No sé qué cosa es mejor. No, se te verá, ¿verdad? No sé si pasas aquí delante. Vamos. Al menos no estamos en esa isla de los que nos hemos visto. Y si pasas delante de suyo, si llegas antes que el, poco probable. Hostia, que cabrón, el huevo tirado por aquí, eso no lo sabía. Espero que no llueva. Ah, la trama. Vale, dejadlo de vigilar eso entonces. Y volverá a su sitio, habla con el otro. Si está haciendo eso, solo hay que esperar. No tenemos los dos marcados, así que, hay ningún problema. Si tira una piedra, a lo mejor baja ese, si no es lo que quiero, quiero que este vuelva a subir. Que hace sol, aquí dentro seguro que no. Y si tira una piedra... Este no se pone... Venga, mueve el culo para atrás. Ya has hecho tu rutina, venga. Me estoy sudando como un pollo. Me parece que no se piensa mover de su rutina. Mira, me estoy sudando, me estoy sudando como un pollo. ¡Cago en la puta! ¡Cago en la puta! ¡Lo sabia! Si habia cagado a todas las gilipollas lo trairias. ¿Como estas gilipollas? Osea que de ahí como un inútil. Si, 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 fíjate en la cueva, es muy fácil de dilo pero... Follas, pasa de todo. Puta, a ver, ¿pero qué es? Vamos, 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 vamos. Vale, el sistema ha funcionado. Vidra y salí escopetao como un cabrón. Como me entere de que se ha liado con alguien. Bien, supongo que tienes que pasar sin que este se gire, da suyo. Y aquí te tapa la esta. Pero más allá no te tapa, así que... Arena y agua, arena y agua. ¿Sabes lo que tienes con arena y agua? Puto barro. Tienes que suponer que si paso aquí no me ve este. Imposible. Pero no hay otro sitio más, o sea... Si llego aquí y digo, hola... Hola, no me ve nadie. ¡Claro que me ven! Lo entiendo. Hay que esperar a que se mueva el culo, el que mueva el culo, el cabrón. Supongo que me voy a guardar en un guardón en estos checkpoint. Ah, mira, y además el tío no estaba, oportunamente. Por cierto. Foto. Foto, foto, foto. Vale, estos tíos se van, ese se sienta. Está claro que es la oportunidad de salir. Y seguir. Odio este puto lugar. Eso no se va a dar la vuelta, o si, pero si vamos corriendo, mejor. Coño, demasiado corriendo a lo mejor. No se si se lo han visto, eh. ¿Qué hago yo para llegar ahí? Imposible. Bueno, pero a lo mejor ahora vuelve a su ruta normal. Me lo habré imaginado. Y ahora ya toca a Pollo subiendo. Este que vuelva a su ruta habitual, no. Mientras ese cabrón está subiendo también. Y ese tío me va a ver, hostia. Ah, pero ese tío no está subiendo por ahí. El tío está subiendo por el otro lado. Buscaré una entrada más segura. ¿Cómo estás tan seguro de eso? Atento, novato. No quiero que te lo pierdas cuando más hay que ir a fuego como local. Esta es mierda. Que me di cuenta. ¿Por dónde quieres que pase? Por aquí no, desde luego. Esto va a ser... Ah, bien. Ya sabes lo que necesito. Vosotros os vais. Eso es bueno. No, no, no. Tú te vas, en realidad. Yo te sigo. Y por alguna misteriosa razón no me ven, pero... ¡Mierda me han visto! El sonido, seguro. Claro, el sonido. De haberme tirado. Pero, ¡con Dios! Está cheto. Está chungo, ¿eh? Porque hay gente. Hay bastante peña. Estos sonidos. No lo sé. No. No lo sé. Ya está. Que es fácil en realidad, coño. Me está acostando. Me está atrapando. ¡Odio este puto lugar! Esto es cuando Hima ya está pasando todo en sigiloso. Que no se diga. Bueno, todo, todo, en sigiloso lo estoy pasando. Jijiji. A ser sinceros. Pero bueno, casi todo. Tú siéntate. Ah, espero que no llueva. Arena y agua, arena y agua. ¿Sabes lo que tienes con arena y agua? Puto barro. Buscaré una entrada más segura. Ya está, capullo. Atento novatos, no quiero que te lo pierdas cuando mate a Jijiji. Deberías pedir un aumento. No será para tanto. No será para para tanto. No será para tanto. No. Me voy a ir de la entrada más segura. No puedo creer que él gane más que yo. Tengo que mandar dinero a casa con la propiedad. No puedo creer que él gane más que yo. Qué pesado que eres. No puedo creer que él gane más que yo. Qué pesado que eres. Sí que sí, ya tengo la ruta, capullo. Ahora tú vete. Ya sabes lo que eres chiquito. Una buena casa. Así que te lleva la piedra, a lo mejor... Mira para acá. Sería lo lógico, pero bueno. Sí, pero... ¿Eh? ¡Eh! ¿Otra vez? ¿Pero qué es? ¡Eres mío! ¿Pero por qué? ¿Quién? Me estás tomando por culo, macho. Me ha vuelto el imbécil. De arriba. Me parece que tenía distruggidos a todo Dios. Al menos, hace poco. ¡Lalala! No me puedo creer que éstas te hagan fácil como así, ah! Y el otro no. Todo bastante chunco. Pero hasta que te aprendes el método, seguro que una vez aprendido el método es fácil, pero claro. Hasta que te imaginas el puto método como es, es un par saco. Hala, zasca. ¿A donde vais? Muy bien, vais a vuestras posiciones como buenos chicos. Un poco te sientas. Y ya me voy. Todo como habiamos quedado. Si me gusta chicos. Se me pone que había otro tío ahí. Aquí esta. Nada, ya esta. Buscaré una entrada mas segura. Ya estoy casi seguro que es para ellos. O sea... El problema que tenemos... Es eso. El problema que tenemos... Me tomaría algo fresquito. No, ese es el que se va a sentar. Una persona normal. Yo me tengo que esperar aquí porque este hipollas... Me vería. Venga, date la vuelta. Si no le tiro ninguna puta piedra no se le da la vuelta al cabrón macho. Es lo que me toca a los huevos. Mientras esa de ahí me verá seguro. O sea... Esa de ahí es que debería verme. Pero que me ves este. Al menos hace sol. Viste que ahora mismo no puedo hacerle nada. Si te tiro una piedra ya has visto lo rápido que vuelve. Ya sabes lo que necesito. Una buena cámara. ¿Qué ha sido eso? No se ve más lo rápido que vuelve. Esto empieza a cabrearme. Es que que hijo de puta. Mira ahí. Punta pelota. No se le ocurra mucho, ¿no? La forma alternativa es esta, seguro. ¡Feliz! ¡El! Ota vez. Otra vez, ¿pero qué? ¡Pues tira a mirar! Pero tampoco era nada. Malditos insectos. Dios que caballo de mierda. ¡Hola! Esa sí se ha ido lejos. Cabrón. ¿Pero qué? ¿Por qué haría esa huella, imbécil? Estoy sudando como un pollo. Malditos insectos. No hay lámpara. Eso es bueno. No me intereses. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Quién coño me ha visto? Bueno, pero me imagino que el checkpoint está ahí. Ahora ha visto, tío, que mira para el lado, supongo. Pero no, ha salido ni siquiera que me estaban viendo. Me reponen en el buey, por si acaso me pueden pillar. No me falta. Vamos, vamos. Esto sube como un pollo. ¿Tú qué se supone que haces entonces? Si te tiro una piedra abajo no te vas a tirar. ¡Este puto calor! A ver qué pasa si hago así. ¡Arena y agua! ¡Arena y agua! ¿Sabes lo que tienes con arena y agua? ¡Puto barro! ¡No me hagas eso! ¡Suscríbete! 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 ¿Entonces eso es otra cosa? Sam, estoy listo. Aquí dice que el tipo se llama Foster. ¿Cómo debo actuar? Como un Foster. Recuerda, créetelo. Debes creerte tu propia mentira. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, avanzad! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, andando! ¿Tú ya estás? ¡Vale, otro! Bien, Foster. Al menos haces... ¿Quieres pasta? Sí. ¿Por qué crees que estoy aquí? Acaban de matar a un jefe local llamado Buzz. Su imperio se está cayendo a trozos. Sus chicos hacen dinero a manos llenas. Saquemos tajada. ¿Y qué hay de Hoyt? Tiene otras preocupaciones. Ahora es un puto buffet, pero no va a durar siempre, así que come. Claro que sí. Vale, ve a oír el discurso. Eh, como le digas algo de esto a alguien, serás un puto cadáver. ¿Cómo va la cosa? Sí, ya está aquí en hacer una cosa. ¿Quién tienen ahí? ¿Por qué no? Ah, mis nuevos y relucientes empleados. No voy a mentiros. Estamos aquí por la pasta. Pero es la felicidad de mi gente lo que me motiva cada mañana. Arena y agua. ¿Sabes lo que tienes con arena y agua? Mi padre. Descansen, va. Eran mineros. Se levantaba al amanecer. Se fumaba un cigarrillo y bajaba las entrañas de la tierra. Para ese hombre. Maravilloso. Maravilloso. La empresa era Dios. Yo doy esa misma importancia a mi humilde negocio. Y espero lo mismo de vosotros. Ya sabes lo que necesito. Bien. Una buena cama. La empresa solo tiene tres reglas. Primero. Proteged el producto. Follaroslas, pero no las jodáis. Espero que no llueva. Segundo. Matad a cualquier nativo. Tercero. Los beneficios son míos. Soy comprensivo. Pero si rompéis. Cualquiera de las reglas. Posazo en el horno hasta que vuestra piel cruja como la de un pollo. ¿Por qué haría esta apuesta? Vale. Otra cosa. Esos salvajes quieren destruir el trabajo. De toda una vida. ¡Que sepan quiénes somos! Ah, casi me olvido. El especial de este mes. Paraíso, una mierda. ¿Una isla propia? ¡Por la cabeza de Jason Brody! ¡Aaah! 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 ¡Vaya! ¡Aaah! 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 Y te vayas así nadando tranquilamente como si nada. No dirías de esperar asignaciones y cosas así como bueno. Preguntas, ¿se va sin asignarle nada? Tengo prisa en cazar a Jason, pero di que no me llengan. Me dijeron que esta barca es una puta mierda. No corre nada. No, 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 no. No, 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 no. Esto no corre nada. Sam, acabo de bajarme del barco. Ahora puedes moverte entre los corsarios. Pero que no te vean haciendo nada sospechoso como matar, estrangular, poner bombas, electrocutar. Creo que lo he cazado, chato. Me ha dado una idea. Hay un grupo de traidores que quieren robarle. Si mato a estos tíos, Hoyt confiará en mí. Ah, sí. La maniobra a Dresden. Buena elección. Sería más rápido matar a Jason Brody, pero eso está descartado. He estado vigilando a los traidores desde dentro. Hay tres capitanes entre ellos. Creo que uno de ellos quizá lleve encima una lista de los conspiradores. Mátalo, consigue la lista. Y yo me aseguraré de que Hoyt se va lo buen soldado que eres. ¿Dónde los busco? En un viejo templo. Te daré las coordenadas. Bueno, pero creo que tres pisos se harán el próximo día. Hasta la próxima.